tecnología. Lotería Nacional celebra en abril noventa y cuatro años y lo festejamos a lo grande. Gran sorteo aniversario, noventa y cuatro años de esperanza y solidaridad. Compra tu billete a cinco bolivianos y participa. Chiquito, ¿En serio esas cinco pesos? Premio mayor, cien mil bolivianos. Segundo premio, diez mil bolivianos. Tercer premio, cinco mil bolivianos. Premios especiales de dos mil y mil bolivianos. Todos con salida forzosa. Y más de veinte mil premios en efectivo. Sorteo, viernes veintinueve de abril, horas diecinueve. Transmisión en vivo por ATV. Joven, uno docero de billetes por favor. Uff, ahora sí me gano la lotería. Ahora es cuando. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego, AJ.